Sí, 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 para distribuirlos así. Este sistema es colocar, colocar el tallo, la guía, donde más conveniente vea. Y ya está. Observar como yo le doy la distribución, quedó más conveniente a la guía, para así el espacio distribuirlo entre la planta. La guía es la guía, para así la guía. Procuro distribuir el espacio proporcionalmente. La mano izquierda se encarga de dejarlo en el punto donde quiera uno que esté la guía. La guía es la guía. Puebla. 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 Gracias.